La esposa de Ron Wyatt nos relata con detalle la impactante experiencia vivida en el laboratorio israelí cuando Ron llevó una muestra de sangre del propiciatorio del Arca del Pacto para su análisis. La tensión en el ambiente era palpable mientras el personal del laboratorio realizaba meticulosas pruebas y análisis científicos sobre la muestra. Finalmente, cuando se reveló los resultados, la incredulidad y el asombro se apoderaron de todos los presentes. ¿Qué era lo que mostraban estos resultados? A continuación escucharemos el relato de la esposa de Ron Wyatt. Tomó como tres días preparar la sangre y rehidrataron la sangre, hicieron lo que tienen que hacer y finalmente en el tercer día ellos dijeron que solo tenía 24 cromosomas. Bueno, Ron supo y ellos también sabían que todo ser humano, a no ser que tengas un desorden de cromosomas, tiene 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Y él dijo, todas las cromosomas que estaban ahí, habían de la madre, pero había una y un cromosoma ahí que era el determinante del sexo del padre. Pero dijeron, esta sangre está viva, lo pudimos comprobar. Le dijeron, ¿de dónde has sacado esta sangre? ¿De quién es esta sangre? Y él les dijo, es la sangre de vuestro Mesías. Y en ese punto, en ese momento, cuando cayó y reposó en todas las personas de esa oficina, algunos se empezaron a poner en posición fetal. Esas fueron sus palabras exactas, que se tumbaron en el suelo como en posición acurrucada, en posición fetal. Algunos de los hombres estaban tirando, arrancando literalmente el cabello y la barba. Creo que dijo, sí, efectivamente, alguien se estaba dando golpes en la cabeza contra la pared. Los hombres están tirando, estaban tirando, había uno de los hombres, tampoco tienen que hacer estaKE flo Babylon, smartphone, posible, elegir la boca. Los hombres están tirando van a poner helarray. Esa es sonrisa.